Yo estoy muy bien, muy contenta, muy agradecida de estar con Wengo, de estar con vosotros, con Nueva Unidad y con todos. Gracias por haberme invitado y por hacerme partícipe de esta maravillosa aventura, porque es una aventura. Lo estamos pasando muy bien, llevamos ya dos ponencias en Karna, tú eres la tercera ponencia. Ya te he presentado que eres profesora de Tarot y Kábala, eres médium, que nos vas a hablar de los 72 ministerios vinculados a los 72 nombres de Dios. Es un tema que, como les decía a nuestros amigos, poco habitual, igual muchos no lo conocen, pero tú lo vas a explicar de una forma sencilla para que todos podamos comprender los 72 ministerios del más allá. ¿Qué nos encontramos cuando fallecemos? ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? Por cantidad de ministerios, por 72 precisamente, más el 73, luego cuando vamos a reencarnar, que es la madre y el padre que nos autoriza, que es el 74. Vale, vamos a hacer en Karna 30 minutitos contigo de ponencia y luego vamos a hacer 10 minutos para preguntas de nuestros espectadores. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hacer preguntas y la pasemos a ti. Pues adelante con tu ponencia, Karna. Bueno, pues como he tenido la gran suerte de visitar estos ministerios, estos 72 ministerios es a donde van las almas cuando las almas abandonan el cuerpo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues porque cuando las personas mueren, fallecen, su cuerpo muere, el alma no muere. Siempre la familia dice mi difunto ya está descansando en paz y no es cierto. El difunto no está descansando en paz. El difunto va a un lugar donde tiene que encontrarse con su memoria, con todo lo que ha hecho, con todas las actividades que ha tenido a lo largo de su vida y depende de la vibración que lleve. Si lleva mucha carga emocional, no puede ascender y se queda en el umbral. Hasta que los guías espirituales descienden, le limpian, lo llevan, lo trasladan al ministerio de purificación. Quiero que sepáis que estos ministerios son reales, no son un invento. Son lugares maravillosos, llenos de amor, de paz, donde te da una total certeza de que la vida continúa. Porque llegar a ese ministerio donde están los grandes ángeles, los grandes avatares, los grandes maestros, incluso almas que ya han recuperado y se ofrecen voluntarios para ayudar a las almas recién llegadas, los van limpiando, los van purificando, los van restaurando, le hacen comprender y vienen los guías espirituales y les dicen, mirad, os voy a mostrar todo lo que habéis hecho en vuestro paso por la tierra, los que habéis amado, los que habéis odiado, los que os habéis martirizado el cuerpo, los que habéis maltratado a otros, todo, absolutamente todo, en una gran pantalla aparece cosa por cosa. Es una enorme pantalla, como un espectáculo, como un cine gigante, donde vas viendo desde que naces hasta que falleces. Todos los eventos que tú has tenido en tu día a día, los vas teniendo allí presente y vas recapacitando hasta que llega el incendimiento. Cuando ya llega la comprensión de que eso que has hecho no estaba bien, pasas al siguiente ministerio. Pero antes quiero deciros que los ministerios no solo son para los fallecidos, ni mucho menos, por eso lo quería compartir con vosotros, porque si aquí estamos en la tierra, en el odio, en el rencor, en los miedos, en las carencias, tenemos la gran oportunidad de entrar al ministerio que necesitemos, concretamente al de purificación, para purificar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros errores, y nos van a ayudar. Tenemos el gran Leuliaz, Vau Hei Vau, Vau Hei Vau, ese nombre es una llave, una llave que nos va a abrir ese portal, ese ministerio, porque los ministerios tienen sus claves para poder entrar. Recordad que cada ministerio está rodeado por un océano y hay una guardiana y no todo el mundo puede entrar. Entonces, para todos los que queráis saber cómo poder entrar a cualquier ministerio, hay un código sagrado, que es K2, 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 Adonai, Sebayot, es una llave y al abrirse se genera un vórtice de energía transformador que nos permite elevarnos, llegar al ministerio, recibir ayuda de cualquier ministerio, porque esos vórtice de energía, lo que hacen es energizarnos y purificarnos. Por eso son los 72 ministerios para cambiar y transformar nuestra vida. Entonces, yo quiero explicaros que ahí se encuentran el Cristo, San Miguel Arcángel, Metatron, Eliasado, Eno, todos los grandes, grandes profetas, maestros, están en todos los ministerios. Porque aquí nosotros nos desplazamos en un tiempo, pero ellos con pensar en el ministerio están de un ministerio a otro ministerio. Pero como tienen todos sus colaboradores, ángeles, colaboradores, nos ayudan a coordinarnos, a armonizarnos, a crear un nuevo cuerpo de luz. Y este es el secreto de los ministerios. Poder entrar a ellos, a pesar de que no estemos muertos, para recibir ayuda de purificación en el ministerio de purificación. Ayuda de curación para los que tengamos que sanarnos. A mí me gusta mucho explicar el ministerio 73. Y os lo voy a explicar por qué. Porque está el ministerio de purificación, de regeneración, el ministerio de interior. ¿Por qué? Porque todos tenemos trastornos internos que corregir. Pero no vamos a mencionar los 72 ministerios ahora porque no tendríamos tiempo. Pero sí que me gustaría compartir. Lo más importante para mí es el ministerio 73, que es donde habita la madre, la madre cósmica. La madre cósmica nos ayuda, nos recibe, nos purifica, nos sana, nos da amor, compasión, comprensión. Y nos ayuda, sobre todo a las almas que están allá, que quiere reencarnar. Les da el permiso para la reencarnación. Y el ministerio 74, es el padre, nos da la capacidad de activar el código maestro, el plan divino. Y nos coloca una corona en lo alto de la cabeza como símbolo de que tenemos que trabajar con los cinco cuerpos. Con el cuerpo físico, con el cuerpo mental, emocional, con el cuerpo astral. Es decir, que nos ayuda a corregir cualquier cuerpo. Estos ministerios, cuando nosotros entramos en ellos, estamos entrando en la casa de Dios. No es ninguna fantasía. Es una realidad. Y ahí está la compasión. Está el amor, la armonía. Está la visión, porque te van a abrir los portales para que puedas ver. Y te muestran los códigos, los números matemáticos, el Ales, Gimel, Lames, Ales, para que el Ayoes, que es un cetro, que es como una superhélice, empiece a girar y puedas restaurar y reparar cualquier sufrimiento que tienes en la Tierra. Es decir, que el entrar en los ministerios es para reducir el sufrimiento, para despertar la compasión. Y me mostraron el día que estuve en el ministerio 73 el por qué las almas reencarnan, por qué hay niños pequeños o almas que nacen siendo luego abandonados por los papás. Me mostraron el camino de niños que sus papás morían al nacer. Otros que eran abandonados porque no los querían tener. Otros que eran abandonados y los iban a llevar a orfelinatos. Todo eso nos lo muestran en el ministerio número 73. Y fue muy curioso porque me mostraron a dos niños, dos hermanitos, que iban a nacer y que su mamá, cuando tuviera el niño dos añitos y la niña seis añitos, la mamá se iba a morir. El papá se iba a retirar y los iban a tener que abandonar. Y yo le pregunté a la Virgen, ¿por qué estos niños nacen con el abandono? ¿Han hecho algo tan malo? Y me dijeron, no, no han hecho nada malo. Son ángeles de amor que bajan voluntarios a la Tierra para enseñar con su capacidad, con su entrega, con su dedicación, con su espíritu de superación. Van a mostrar que el amor existe, que la fortaleza del espíritu existe y que van a despertar la compasión de todos los que les rodean, sean los abuelos, sean los maestros, sean los entrenadores. Y en el caso de este niño y esta niña que iban a nacer, que me mostraron sus caras, me dijeron. Y en el futuro tú los vas a encontrar, los vas a ver y te darás cuenta de que esto que estás viendo en este ministerio es real. Pasaron muchos años y resulta de que un día viene una señora y me explica que ella tenía a un hermano que tanto su hermanito con dos años como ella con seis añitos, su mamá se murió. El papá los abandonó. Los recogieron unos tíos. De los tíos pasaron a los abuelos. Los abuelos se murieron. Tuvieron que pasar a las manos de otros tíos. Y luego, ya por último, los querían meter en un orferinato. Y la niña, con su capacidad, con su valentía, con su amor, dijo, no, yo no me voy a un orferinato porque sé que allí vamos a estar mejor cuidado. Pero yo no abandono a mi hermano porque mi hermano en ese orferinato no era antes como ahora que separaban a los niños. Los niños iban a un departamento y las niñas iban a otro. Ella no se quiso separar de su hermano. Crecieron juntos. Pasaron mucha hambre. Pasaron muchas dificultades. No era como ahora que servicios sociales se hace cargo de estos niños. Antes no hacía, no había este tipo de cosas. Y después creció, la pude conocer, pude conocer al hermano. Y ellos han crecido con amor, con valentía y demostrando al resto de los humanos, a sus tíos, que ellos eran capaces de valerse por sí mismos. Y estos tíos aprendieron el amor, la compasión. Los primos que no los querían porque eran, porque bueno, estaban allí de prestado en sus casas. Fueron aprendiendo a respetar, a valorar y a agradecer que tener unos padres era muy útil. Es decir, que son ángeles que vienen a mostrarnos el camino del amor, de la compasión. Ya sé que en tan poco rato es imposible hablar de los 72 ministerios, pero el explicar esto es para que sepan que cuando invocamos a un nombre de Dios, a un ángel, él nos abre un portal. ¿Y qué ocurre? Que nos abren todos los portales para que circule la energía a través de nosotros y puedan venir a ayudarnos, a regenerarnos, a purificarnos y a cambiar nuestro destino. Esto es lo que yo quería mostrar con estos 72, que no me da tiempo, por supuesto. Pero si queréis, el nombre de VUIAX, VUIAX, HEIBAO, HEIBAO, nos ayuda a purificarnos, a purificar cualquier cosa que tengas, sea tu mental, sea tu emocional, sea tu cuerpo físico, sean tus memorias. Muchas personas que están sufriendo por traumas de la infancia, niñas que han sido violadas. Con este nombre se puede quitar ese dolor emocional, ese recuerdo doloroso, porque al entrar en el ministerio te van a sanar. Allí te van sanando. A mí me gustaría, no sé si lo vais a ver, los ministerios son como casas de Dios, donde cada ministerio tiene un trabajo. No lo estoy presentando porque se ve muy pequeñito, pero aquí tenemos el Yeliel, el Yot Lamesh. Yo quiero que hace repararnos porque quedamos destrozados. Cuando un alma sufre una violación, un maltrato, su alma se va destruyendo poco a poco y pierden la mitad de las energías. Las chispas divinas se van perdiendo. Y en este ministerio recuperan todas tus chispas y las juntan porque tenemos al Padre Creador que está en todos los ministerios y la Madre Creadora que está en todos los ministerios. Recordemos que todos los ángeles y grandes avatares están en todos ayudando a todo aquel que llama a la puerta. Por eso Jesús decía, llama a la puerta y se te abrirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Entonces, como tenemos el Ministerio de Justicia, es maravilloso, maravilloso. Yo he estado en él y he podido pasar la pantalla. Es una gran pantalla por la que tú atraviesas como si fuera una criba. Y todo lo bueno que tú has hecho, todas las buenas voluntades, las buenas acciones, pasan a la conciencia cósmica y se quedan allí archivadas para que ellos puedan ayudarnos. Y las partes destructivas, las partes negativas, los defectos, lo que no hemos reparado, se queda como en otra criba y la van acumulando con una bolsita o en un tazón, como yo le llamo, porque el tazón cósmico es donde se recoge todo lo que no hemos experimentado y que luego vamos a tener que experimentar cuando volvemos a reencarnar. Entonces, una de las cosas que me mostraron en este ministerio es como la ley es causa y efecto. Y los humanos se olvidan de las leyes espirituales. Hemos de recurrir a las leyes y tienen, cada vez que nace un alma, le dan un propósito divino, un propósito de aprendizaje. Ese aprendizaje es venir a la tierra a amarte. A ti, en todos los sentidos, quererte, valorarte, respetarte, no permitir que nadie te hiera, para que nadie te ofenda. Y luego tenemos el derecho de aprender por el plan pedagógico a amar al prójimo como a nosotros mismos. Luego tenemos la gran misión, que es todas las asignaturas no aprendidas cuando hemos pasado por lo que se llama el Ministerio de Justicia, nos depositan todas esas asignaturas para que las sigamos aprendiendo. Y de cada evento que se nos presenta en la vida, tenemos que superar, afrontar, sacar la parte positiva y neutralizando lo negativo. Y ese es el secreto de los ministerios. Por eso, en el Ministerio de Justicia, cita él, nos ayuda a conseguir milagros. Samet Yotet, Samet Yotet, es el Ministerio de Justicia. Y luego tenemos el Ministerio que nos va a enseñar la verdad, porque está el Ministerio de la Verdad. Todos los ministerios, el Ministerio de la Caridad, el Ministerio de la Libertad, cada uno de ellos nos muestra un camino. Y todos los nombres de Dios lo que hacen es enseñarnos a regresar a la ley. La ley divina es respetar el programa que hemos traído, respetar a los demás, aceptar a los demás. Y cada ministerio nos va ayudando. Recordemos que cuando nosotros entramos en los ministerios, los grandes sabios colaboran con nosotros y nos ayudan. Ari Semot, Ari Semot, Ari Semot, es uno de los grandes nombres que nos abren los portales de todos los ministerios. Recordemos que los ministerios nos ayudan a superar defectos, a lograr la fe, a recuperar las chispas divinas, a recuperar la bondad, a recuperar la generosidad, a recuperar la comunicación. Y esto es algo que quiero que sepáis. Para todos los que tenéis familiares fallecidos, a todos los medios, la comunicación con los espíritus no es tan fácil como se nos dice. Hay un ministerio donde están todos controlados y solo aquellas almas que han adquirido sus dones, sus bonos, son bonos de méritos, méritos para poder hablar con los familiares. Cuando tienen sus méritos, ellos pueden defender a través de un médium, a través de un móvil, a través de un ordenador o a través de una persona que se comunique con ellos. Un médium es también un sistema de comunicación. Por lo tanto, no podemos llamar a los fallecidos. Debemos de llamar al ministerio de comunicación para conectarnos con Lela Hel, que es el ángel que se encuentra aquí, Lámez, Lámez Hel, Lela Hel, que él va a decirnos si tienen el permiso o no para venir a comunicarse con nosotros. Por lo tanto, no podemos llamarlos. Tenemos que llamar al guía, al ángel del ministerio y pedir permiso. Si podemos, ellos nos ayudan a conectar y si no, no podemos conectar con ellos. Las almas están trabajando. Las almas no están paradas. Hay quien aprende a ser jardinero. Hay quien está trabajando en la arquitectura. Hay quien está trabajando en el periodismo. Por ejemplo, todos los seres que se van a dedicar a la comunicación, pues van a estar en este ministerio aprendiendo a comunicar cómo hablar con el corazón. Cómo llegar, cómo hacer que la información sea verdadera. Todo lo mejor para comunicarnos con tanto con los vivos como con los fallecidos. Y en este ministerio es donde nos pueden enseñar el don de la comunicación. Luego hay el don de la selección, que esto es maravilloso, porque aquí muchas personas creen que cuando una mujer o un hombre no pueden tener hijos, que recurren al in vitro, a la inseminación y que ya está. No, no y no. También está el ministerio de selección, que es el laboratorio de arriba, a donde tienen controlados a todos los donantes que han donado los óvulos, las mujeres, el espermatozoide, los hombres. Y tienen controlados totalmente los observadores y controladores de quién es cada semen para que cuando el alma tenga que encarnar, si tiene que ser de un pariente, va a encontrar el semen adecuado y correcto, aunque los familiares no lo sepan. Es decir, lo tenemos todo absolutamente controlado en este ministerio de restablecimiento, de selección, de bioquímica, matemática, porque tiene que haber una matemática perfecta. Y eligen justamente el espermatozoide y el óvulo para la madre y el padre que deben de tener a esa alma. Sin la presencia del alma, no hay bebé, no nace nadie. Y eso me lo mostraron también. No es un invento, es real. Yo he visto el laboratorio de arriba y cómo los científicos de arriba están pendientes en cada momento, saben y lo tienen todo controlado al milímetro. Me gustaría poner un ejemplo de una mamá que había tenido dos hijas de un mismo semen que lo tenían congelado y quisieron tener un tercer hijo y querían que fuera del mismo semen para que fuera también hermano del mismo semen, del mismo padre. Y no se quedaba embarazada, perdió una vez, perdió dos veces. Y a la tercera, yo recuerdo haberle dicho, mira, tienes que decirle a tu médico que cambie el semen por otro, de otra persona, porque esta criatura tiene que nacer de otra familia. Lo hicieron y se quedó embarazada y tiene una niña maravillosa, pero no tenía que ser del mismo padre. ¿Por qué? Porque son experiencias. Esas almas vienen aquí a experimentar. Luego hay otra cosa que es matemática, que es hacer entender, y esto te lo hacen en el Ministerio de las Matemáticas, porque también existe el Ministerio de Matemáticas arriba, porque todos nacemos con un código, con un número. El óvulo y el espermatozoide cuando se juntan, al formar la Bésica Pisti, se plasma el sonido OM. Es una nota musical que vibra y al vibrar arrastra masa y empieza a formar el bebé. Y ahí lleva un código numérico que es el FI, 1,618. Y eso lo tienen todos, 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 todos los seres. Por eso es un código de Dios. Y ahí empiezan ya las partículas fotónicas a moverse y en los fotones está la presencia de Dios. Y esto también lo muestran en los ministerios. Es una enseñanza de los ministerios. No es un invento del hombre. No es un invento mío. Por lo tanto, si todos nacemos con códigos numéricos, con geometría sagrada. ¿Por qué? Porque del óvulo, que ya es un círculo, al juntarse los dos círculos, forma la Bésica Pisti, ya tienes ahí la geometría sagrada. Al empezar, el punto ascendiendo hacia arriba y hacia abajo, ya tienen la línea vertical, ya tienen la línea recta, pero va en todas las direcciones y se van moviendo y empieza a subdividirse formándose el feto. Y ahí están los números sagrados. Y ya el ser sabe cómo se va a llamar antes de formarse, porque el alma ya eligió el número que iba a llevar su nombre. Cada letra del nombre también tiene un número. Y esto queda registrado en este Ministerio de las Matemáticas. Por lo tanto, si nuestro nombre es sagrado y está registrado arriba, y tiene un poder, y tiene un número, todos los números con los que nacemos, la ficha de nacimiento, el día, o sea, tanto la hora, el día, el mes, el año y el lugar donde nacemos, todo está registrado, porque antes de venir, nos registran arriba. Todos los ministerios son fantásticos. Está el Laboratorio de Fórmula Matemática, el Ministerio de Educación, que nos enseñan a que todos somos magos, todos tenemos poder. El Ministerio de Educación no es para decir que esto es feo o esto es bonito. No, te enseñan que con la palabra tú puedes crear, con la vibración tú puedes cambiar tu destino. Y así, sucesivamente, está el Ministerio de la Compasión, que es maravilloso. Y ese ministerio nos ayuda a cambiar nuestra percepción sobre los demás. El Ministerio de Compasión. Es que no me da tiempo, no da tiempo de tantas. Es que son 74, ¿no? 72 para las almas y 74 en total. Es imposible. Encarna, no, no, sigue, sigue, lo estás explicando muy bien. Lo que me gustaría hacerte una pregunta, Encarna, para personas que piensan que han actuado aquí en la tierra mal. Ahí, cuando van al más allá, cuando fallecen este tipo de personas, ¿hay una especie de justicia que los juzga? Sí, claro. Pero no es una justicia, no es un tribunal. No, 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 no. Es una pantalla de perfección. Y tú tienes, es un campo que tú tienes que atravesar. Y ese campo está ligado a tu propia conciencia. Entonces, todo lo que es perfecto, tu conciencia lo absorbe. Y lo que es imperfecto, tu conciencia lo rechaza para que lo vuelvas a aprender. No es un tribunal. Aunque existe el tribunal kármico, como se nos dice, con los 24 ancianos. Pero eso es para dar permiso para reencarnar. No es para juzgarte por lo mal que has hecho las cosas. No. Eso no existe. Yo estuve en el ministerio. Tenemos que estar tranquilos que no hay nada malo. Encarna. No, no hay. A mí me enseñaron en la 10 en los ministerios, en el ministerio de la verdad, justamente, de que no hay nada ni malo ni bueno, sino que es la forma en que lo vivimos. Y me mostraron, nunca juzgues y enseña a no juzgar. ¿Por qué? Pues porque cada ser humano está en una frecuencia vibratoria y cada persona tiene una comprensión. Y desde su comprensión todos tienen su razón. Porque desde donde lo viven ellos es perfecto. Pero claro, hay otros niveles. Esto es como por bulitos. Cuando vas a por bulitos ves las cosas de una manera, entiendes las cosas. Cuando vas a secundaria ves las cosas de otra manera. Cuando vas al instituto ya las ves de otra. O sea, te van ampliando el conocimiento y vas subiendo y vas subiendo. Pero lo que más me impactó a mí de todos los ministerios fue ver a Dios maravilloso y a la madre cósmica y al Cristo que realmente existe, al cuidado de todo el universo. Y tienen como una esfera transparente desde donde nos observan, nos controlan y tienen a sus controladores y observadores. Por eso a mí me encantó de ver con qué amor, sabiendo que estamos haciendo mal las cosas, nos perdonan, nos ayudan y nos muestran cómo entrar en los ministerios para rectificar y cambiar. Francisco, eso es impactante. Que tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas. Crean o no la gente en él. Existe. Existe con su forma. Y tiene su ministerio. Y le acoge a todo el mundo. Así es, encarna. Mira, tenemos otra pregunta que nos llega, que nos dicen, ¿cómo afectan los ministerios en nuestra espiritualidad? ¿Cómo afectan? A ver, afectan trabajándote, multiplicando tu energía, porque van formando vórtices de radiaciones magnéticas para limpiarte, purificarte y reeducarte, por lo que hacen es subir tu frecuencia vibratoria. Lo más bonito que yo he visto en estos ministerios es como el sonido que hay miles de ángeles tocando como trompetas, generando una vibración que es un sonido, que es como el OM, pero no es un OM, sino OM, 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 OM. Porque van creando oleadas de vibración, de amor, de armonía. Y eso, al llegar al cuerpo, a las neuronas del ser humano, purifican y arrancan todo lo imperfecto. Por eso son sanadoras. Cada nota musical es sanadora. Cada nota musical tiene un color y tiene un sonido y tiene un número. Y van formando geometría sagrada. Entonces, ¿cómo nos afecta? Transformándonos. Yo hablaría de los ministerios como un lugar de transformación, de unificación, de reordenación, para que lo sepamos. Son regeneradores. Ese es el ministerio, cualquier ministerio al que vaya, porque en todo te van a ir ayudando, todos. Y de ahí también, cuando bajamos a la tierra, siempre nos acompañan, encarna siempre un ángel que nos aguarda en nuestra vida, ¿no? Nos asignan un ángel que es nuestro guía en esta vida aquí terrenal. Nos asignan tres ángeles. Siempre van de tres en tres. Por eso los nombres de Dios van de tres en tres. Nos asigna al ángel custodio, al ángel guía, que no es lo mismo, porque el custodio es para prevenirte de accidentes que no tengas que experimentar. El guía es para orientarte acerca de qué camino debes coger. Y el ángel de la ley, el que te marca, el que sí o sí, si no tienes que pasar por un sitio, no te va a dejar pasar. Y si tienes que pasar, te dejan que pases. Tenemos tres, siempre tenemos tres. Pero, de verdad, yo es que no, en tan poco rato, te pones nervioso, tampoco expresas todo, porque no sabes qué explicas de golpe, con tan poco tiempo, una lección que dura meses aprenderla. Pero lo importante es saber que esos ministerios existen, son ciudades de luz. Y esas ciudades de luz están ocupadas por seres magníficos con jerarquías superiores divinas que están a nuestro servicio. Que no vemos, pero están ahí, Encarno. Hay que conectarse con ellas. No lo vemos porque nuestro ojo no está preparado, nuestros conos del ojo no están preparados. Algunas personas sí que tienen una multiplicación, en vez de tener 6.000 conos, tienen 7.000 o muchos más. Y entonces tienen la capacidad de poder ver periféricamente y ver otras dimensiones. Pero no todos, pero tampoco podemos oír. Y en cambio los animales pueden oír los ultrasonidos, por ejemplo. Amigos, si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle a Encarno, ahora está aquí en directo con todos nosotros en esta jornada de autoconocimiento y bienestar, Encarno Sánchez. Podéis hacer vuestra consulta y Encarno os responderá, aprovechándola que tenemos aquí este pequeño tiempo que nos ha dedicado Encarno esta tarde de sábado para todos nosotros y nosotras. Así que si tenéis alguna pregunta, pues, porque Encarno, claro, este tema del ministro es tan amplio que explicaría mucho más cosas, pero claro, no hay quien para hacerlo. Y Encarno se ha hecho aquí un esbozo de lo que ha podido con su libro que tiene, muy bien explicativo, que se ha enseñado fotografías que se han podido ver en Encarno. Y me imagino que tienes más fotografías ahí que pueden mostrar. Sí, las tengo todas. Tengo todas las fotografías de todos los ministerios. Fijaros, Carlos, es un ministerio. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Espérate aquí. Ah, mira, lo que nos activan. Nos activan la corona, notan un techo de color, que es la energía vital, nos abren los canales, nos ponen las notas musicales, los números. Todo eso nos lo colocan dentro del ministerio del Espíritu Santo, porque activan nuestros cinco cuerpos. Luego el Espíritu Santo es conexión con la gloria y nos da el código numérico y las letras para que podamos conectar. Que claro, yo lo daría todo porque incluso lo había puesto con el nombre hebreo y con las letritas de las cartas para que veas que también el tarot me enseñaron arriba. Que va vinculado también, que va vinculado cada ministerio con las cartas del tarot, ¿no? Claro, por supuesto, porque cada letra, o sea, cada arcano es una letra y la letra una con otra y con otra forma. Mira, por ejemplo, el Espíritu Santo, lo que es Espíritu Segna, es la Res, la Res, que es el Sol, lo vemos, el Bau, que es el Papa, y el Tau, que es el Mundo. El Espíritu Santo, la Santa, ese que es la Sin, es el Juicio, el Kaz, que es la Rueda de la Fortuna, el Yod, que es el Hermitaño, el Nu, es la carta del arcano número 13, y el Hei, que es el Emperador. Pero bueno, yo aquí es que tenía tantas explicaciones para dar, pero carajo, te quedas corto y no sabes cómo hacer para pasar de una cosa a otra, donde todos los ministerios están interconectados, porque es un campo, que es el campo cuántico, que es lo que le llamamos la Casa de Muchas Moradas, porque todos estamos conectados, todos, todos. No hay nadie que no sea, que no esté conectado con el campo cuántico. Entonces, se forma una columna de luz, que se llama la Yoesequina, que se forma una superhélice, y lo que hace es descender a nuestra vida para ayudarnos. Había puesto incluso los niños que nacen en los orfelinatos, con sus fotografías ahí, para mostrar que son ángeles, y que a pesar de que se conviertan luego en algunos en delincuentes, porque son ángeles, pero la personalidad no los recuerda. Ellos vienen a dar amor, vienen a enseñar amor, pero cuando reciben malos tratos, el sufrimiento a veces los hace delincuentes, y empiezan a diletir, se van, se escapan de los orfelinatos y todo esto, y dicen, son niños malvados, son niños malos, no, son ángeles. Pero estos niños no han tenido la oportunidad de que alguien les enseñe por qué están aquí en la Tierra, porque ya no se acuerdan. La Madre Celestial, antes de bajar, les hace una reflexión. Mirad, yo soy vuestra madre, aquí estáis todos custodiados y protegidos. Recordad, cuando estéis abajo no vais a recordar nada, os vais a volver malos, pero recordad, siempre pedirme ayuda y yo estaré allí. Entonces, cuando los niños delincuentes te encuentras con alguien que les reeduca, que les marca el camino, se vuelven generosos, amorosos. Yo me he encontrado con niños maravillosos, reeducados, después de haber estado hasta en la cárcel. Fíjate. Encarna, tenemos otra pregunta que nos pregunta, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Hay ministerios que predominan más en una persona? Los ministerios todos son de transformación. Los más importantes para mí es de transformación. ¿Pero predominan más en una persona que en otras? Sí, sí, claro, porque tienes que estar transformando constantemente, todo el día. Cuando tú piensas una cosa mala, la tienes que transformar. Cuando has hecho una cosa mala, la tienes que transformar. Ese ministerio actúa en todo ser humano. El de comunicación. ¿Quién no habla? ¿Quién no comunica? Todo el mundo. Pues también ejecuta su trabajo. Ahora, el de las matemáticas, a lo mejor ejecuta solo más a los matemáticos que a otros. ¿Por qué? Pues porque si no te dedicas a las matemáticas solo. Si tú quieres cambiar tu nombre, quieres cambiar tu identidad, entonces plantas números, entonces tienes que recurrir de arriba. Que otra cosa que hace muy mal aquí en la tierra es cambiar los nombres por su cuenta sin comunicar al ministerio. Entonces, si no lo registran arriba, no sirve de nada que te haya cambiado el nombre. Vas a seguir recibiendo la misma energía. Nos preguntan también, ¿los ministerios son los planos en Cano? Nos preguntan también otra... Mira, son planos, son ciudades. En realidad, yo hablo, pero claro, están dentro de los planos. Hay muchos planos, hay muchas dimensiones. Dentro de una esfera hay cuatro planos, hay cuatro niveles. Imagínate, si tenemos diez esferas, que no son diez, que son doce, pero bueno, las diez más conocidas. Por cada plano son cuatro, o sea, son como cuatro pisos y ahí en cada piso está, pues, lo elemental de tu cuerpo físico, donde está tu parte angelical, donde están tus arcángeles, que son tu misma energía. Somos nosotros mismos, pero la parte más elevada. Luego también tenemos la presencia del yo superior, porque esto sí que me gustaría mostrarlo. A ver si lo puedo mostrar aquí. Nos quedan ya poquitos minutos en carna. Mira, ¿ves? Es como si fueran círculos y círculos. ¿Ves? Luego está, no sé si lo veréis, una estrella de David donde está el programa maestro de todo el mundo. El programa maestro de todo ser humano. Y ahí está toda la información. Luego están los observadores, los controladores, los arquitectos siderales. Y cada uno trabaja según nuestro estado, según nuestra vibración. Nos van dando información. A todos y a todas, ¿eh? A todos y a todas. Bañados por esa información constante. Es muy interesante. Lo que pasa es que esto requiere muchas horas y no media hora. Lo siento. Encarna, pues hasta aquí tu tiempo, tu ponencia. Lo siento, no le he dado más. No, te agradecemos mucho tu tiempo, tu presencia, tu participación en el Congreso de Autoconocimiento y Bienestar organizado por Wengo Astrocentro y Nueva Manidad Televisión. Gracias, de verdad, Encarna. Vamos a dejar aquí también tu Instagram, que es Encarna Sánchez Medium. Por si alguien quiere hacerte alguna pregunta, pues aquí te pueden seguir por Instagram, que aparece aquí, que es Encarna Sánchez Medium. Y aquí pueden ampliar más esos conocimientos que acabas de compartir con todos nosotros. Y darte muchas gracias, Encarna. Gracias a nosotros. Ojalá hubiera podido explicarlo mejor y en más tiempo, porque es imposible reducir 74 ministerios en media hora. Es imposible. Lo siento. Gracias, Encarna Sánchez. Hasta la próxima. Gracias, hasta siempre. Adiós. Chao.